Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva charla de series aquí en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalagüera, Campus Laguna. Yo soy Juan Diego Hinojosa y para mí es un gusto saludarles y también para mí es un enorme gusto presentarles a quien va a ser nuestra expositora el día de hoy. Ella es Gabriela Ceballos, una entrañable amiga, pero también una excelente tutora y profesional del área de emprendimiento. Ahorita no me quisiera profundizar mucho porque me gustaría que ella se presentara, pero ella nos trae un tema muy, muy interesante que habla sobre lo que podemos esperar al final del camino de todo esto que estamos viviendo. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con Gabri Ceballos. Gabri, muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias a todos por tomarse un tiempito de su día. Realmente ahorita estamos viviendo situaciones muy atípicas y el que hagamos un espacio para que podamos nosotros, no sé, ver qué es lo que podemos hacer en esta contingencia. La verdad, es una proeza. Entonces, pues les voy a más o menos a decir cómo vamos a trabajar. Les voy a compartir una presentación en la que estaremos teniendo como fondo. Escucharán mi voz y por un lado estarán viendo mi imagen. Les pido por favor que todos tengamos nuestro micrófono apagado. Si tienen alguna pregunta, ya sea que la apunten a la antigüita en un papelito o en su caso la vayan escribiendo en el chat para que no se nos olvide y al final puedo contestar lo que ustedes quieran. Es una presentación cortita, deje tiempo suficiente para que haya feedback y estemos platicando de cosas ya más particulares o dudas que tengamos. Pero bueno, entonces vamos a compartir esa presentación. y termino de presentarme. Ok, bueno. Pues como Juan Diego me presentó, soy Gaby Ceballos, así me conoce todo el mundo. Tengo ya en el mundo del emprendimiento seis años cumpliditos. Soy contadora y tengo maestría en administrativa. Siempre he estado inmiscuida en todo lo que es negocios, pero ya en el área de emprendimiento propiamente tengo seis años. Actualmente trabajo para cuatro universidades, entre ellas muy orgullosamente el TEC de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Ulsa Laguna y últimamente para Cuarto Reón, tanto en licenciatura como en posgrado. Y también estoy consultoría de negocios. Últimamente he estado trabajando con Peñoles. Nada más que Peñoles está pasando como muchos de los negocios y lo vamos a platicar, es una situación muy desestabilizante. Y por ahí hicimos un break, también lo que es John Deere. Y bueno, cualquier pyme que es realmente lo que me especializo, que necesite control interno administrativo, etc. En el TEC de Monterrey estoy por ahí trabajando en lo que es el emprendimiento 100%. Ayudamos a todo aquello que se acerque a nosotros para lanzar su proyecto. Y bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema que es completamente nueva la palabra para el emprendimiento, pero tiene muchísimo tiempo a nuestra vez y no nos habíamos dado cuenta. Por ahí el título a algunos de ustedes les habrá llamado la atención, Gaslighting, que vamos a platicar de ello. Es algo que puede en verdad ayudarnos muchísimo en lo que vamos a estar viviendo en estos meses por la contingencia y más que nada para nuestros negocios. ¿Ok? Bueno, pues primero que nada, ¿qué es Gaslighting? Su definición, primero su traducción es luz de gas. Quiere decir, literalmente, si lo buscamos en una enciclopedia, que bueno, más bien en Wikipedia, es un abuso psicológico. ¿Ok? Este abuso psicológico ayuda a cambiar, bueno, propicia que se cambie la realidad del individuo al que estamos infringiendo esta técnica. Estamos tratando de que piense que lo que está viviendo es producto de la imaginación. ¿Ok? Ya sea para bien o para mal. Por ahí de dónde apareció esta palabra, Gaslighting, apareció en una obra de teatro en 1938, así se llama, Gaslight, es una, precisamente por ahí les puse la imagen de una lámpara de gas, era lo que usaban en esa época para alumbrar las casas, no había electricidad como tal. Y de ahí se hizo una película, a algunos de ustedes les sonará el nombre de Ingrid Bergman, es de esos tiempos una de las mejores artistas, ahí les puse el link de YouTube porque si quieren no ver la película, ¿verdad? Pero por lo menos el trailer, les platico rapidísimo la trama, era de un señor que se entera que en el segundo piso de un departamento se había fallecido una señora y tenía joyas y las joyas no las habían encontrado. Entonces este hombre subía todas las noches con una lamparita de gas y buscaba las joyas. Bueno, pues la cuestión es que la mujer, su esposa, en la de abajo, en el piso de abajo, se sentía muy mortificada porque todas las noches oía pasos arriba y la luz cambiaba la intensidad porque este hombre llevaba luz. Entonces por eso le empezó a convertir en no, no, tú estás mal, estás loca, no está pasando nada y todo porque él quería robarse las joyas. Bueno, de ahí viene esta palabra. En la psicología, en 1970, se empezó a emplear para todas aquellas personas que habían tenido un abuso, ya sea de un padre pederasta, un sacerdote, un, no sé, este abuso psicológico, precisamente que al momento que le dicen no, es que esto es normal y así pasa. Bueno, está muy cruda la palabra y ¿qué tiene que ver con nosotros? Sigo trayendo todavía más para acá. También se maneja mucho con lo que es la manipulación, el machismo. Cuando los hombres le pegan a las mujeres y dicen no es normal, todos los hombres le pegan a su mujer. Bueno, no es normal, ¿verdad? Pero es lo que está tratando de hacer esta persona con el gaslighting. Ahí en la imagen se los está mostrando, los tiene como títeres. Bueno, me dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, día a día lo vivimos. La mercadotecnia nos hace un pequeño gaslighting. Lo hemos visto, Coca-Cola, todo lo que son sus productos te dan felicidad. Si tomas Coca-Cola y en Navidad, por ejemplo, la campaña de los osos, la campaña que nos hace sentirnos cozy, nos hace sentirnos todos a gusto, que ya viene la temporada de Navidad, entonces tengo que tomar Coca-Cola. Un Mercedes-Benz. Soy exitoso y he llegado si es que tengo un Mercedes-Benz. Disney, Disney, si llevo a mi familia, si ya soy un padre de familia con mi esposa y mis dos hijos y nos vamos a divertir a Disney, entonces quiere decir que ya llegué a cumplir mi meta de vida. Royal Caribbean, no puedo divertirme en un viaje si no me voy a Royal Caribbean. Y Tiffany, Tiffany es lo más, pero lo más parecido a gaslighting. Si hace 200 años le hubieran dicho a una pareja que para poderse comprometer tenían que regalarle un anillo de diamantes a una mujer de un diamante de, no sé, 5 kilómetros que ahora se maneja que son 3 meses de sueldo, lo que se tiene que comprar, se burlaría porque realmente en ese entonces no se manejaba. Bueno, Tiffany, todo lo que es The Beers, todas las compañías brillantes de esas casas han logrado precisamente manipularnos a través de gaslighting. Yo no puedo comprometerme si mi esposo, si mi futuro esposo no me regala un anillo de brillante. Eso es precisamente a lo que vamos a llegar. Y todo lo vamos a depositar en lo que estamos viviendo. No me van a decir que en la actualidad no tenemos dos presidentes, tanto el nuestro como el del vecino, que nos dicen que todo está bien. Ellos están platicándonos de otras cosas, aquí en México de la rifa de un avión, en Estados Unidos de cómo tomar cloro, no sé si se vieron esa, pero están platicando de que todo está bien, todo está en perfecto orden, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no quieren quebrar la economía como tal. Están tratando ellos de que las cosas fluyan de la mejor manera, no mortificándonos. Y es eso, un gaslighting. Están sucediendo las cosas y nosotros lo estamos viendo. Todos aquellos que tenemos a alguien cercano al sistema de salud o algún pariente que espero que ninguno de nosotros, los que estamos aquí y o los que conozcan tengan a alguien en el hospital, pero lo estamos viendo, que sí es algo que existe y nuestros mandatarios nos siguen diciendo que no. Entonces, a ciencia cierta es una manipulación. ¿Y para qué nos sirve? Nosotros sabemos desde siempre que la triada perfecta para cualquier negocio, ya sea lo que vaya a vender, cualquier bien, un servicio o un producto, tiene que estar cimentado en tres cosas. La triada perfecta es cliente, problema, solución. ¿Cómo voy a transformar ese problema o esa necesidad que tiene ese cliente para yo transformarla y poder darle una solución y que me genere tanto a mí como a él un beneficio? Si nosotros no hemos precisamente delimitado bien nuestro segmento de cliente, no hemos visto realmente cuáles son esas personas que tienen la necesidad que mi producto está solucionando, voy a gastar toneladas de lo que esté en marketing para poder llegar a ese cliente. En esta vida todo se puede vender. Todo, todo, todo se vende. El problema está en yo encontrar a esa persona que lo quiera comprar. Entonces, es muy difícil haber producido soluciones, tener yo ya soluciones y andar tocando de puerta en puerta para ver quién me los compra. Cuando, al contrario, si yo encuentro un segmento que tiene un problema y yo creo una solución, es mucho más sencillo. Entonces, en todas estas dos vertientes se va a manejar lo que es gaslightning. Primero que nada, en esta contingencia, necesitamos una estrategia. No todos nosotros lo estamos viviendo tanto como consumidores, porque todos nosotros consumimos a pesar de que somos emprendedores, empresarios, ofrecemos un bien o un servicio. Estamos viendo que también como consumidores estamos mal. Nos sentimos encarcelados, nos sentimos que las cosas no están dándose como nuestra vida normal se estaba dando. Entonces, al momento de que esto termine, o antes de que termine siquiera, nosotros empezamos como consumidores para que necesitamos sentirnos bien. Y aquí es donde precisamente entramos nosotros los emprendedores o los empresarios. Mi producto, mi servicio, yo ya se lo ofrecía a un cliente que tenía ciertos problemas o ciertas necesidades. Sus problemas y sus necesidades han cambiado a raíz de esta contingencia. ¿Cómo voy a hacer que este producto o este servicio haga sentir bien a mi cliente? Ese gaslightning, ¿cómo lo voy yo a programar a mi cliente para hacerlo entender que me necesita? Ok, al rato vamos a ver que es necesitar y no abusar de la persona. Ok, entonces nosotros estamos tratando de tener una vida, aquí se los pongo, entonces vamos a querer olvidarnos del pasado. De hecho, por ratitos, no sé si ustedes lo han hecho, pero tenemos llamadas virtuales con nuestros amigos, nuestros seres queridos y no vivimos en la misma casa. Estamos teniendo esos momentos para olvidarnos un poquito de lo que estamos viviendo. Bueno, una vez que termine esto, vamos a querer olvidarnos por completo de todo y vivir un futuro. En el inter, ¿qué es lo que necesitamos como emprendedores, como empresarios? Buscar la manera de que mi producto, mi servicio, le propicia esta sensación de bienestar a ver un futuro que viene, un cambio de vida, algo que realmente me va a hacerme sentir bien, que me va a ayudar, que me va a hacer respirar como consumidor. Hay que recordar muy bien que nuestros impulsos son de dos tipos. Uno son racionales, porque somos, se supone, todos los seres humanos somos seres racionales, y también son emotivos. Cuando yo voy al súper, llevo una lista y compro racionalmente porque necesito huevos, necesito leche, pero ¿qué tal si se me atraviesa una línea de cosméticos nueva? Tengo mi cajón repleto de cosméticos. Ah, pero emocionalmente yo quiero ese cosmético. Y los seres humanos, en nuestra mayoría, y me considero una de ellas, nuestros impulsos de compra son emotivos. Entonces, vamos a exprimir esa parte. A través del gaslightning, ¿qué necesito moldear en mis campañas de publicidad, en mi eslogan, en todo lo que es el bombardeo de información a mi cliente? Porque mi cliente necesita saber qué es lo que le estoy vendiendo. El simple y sencillamente poner una imagen no es suficiente. Necesitamos, nos hemos vuelto muy visuales. Lo que es Instagram, cada vez TikTok, no se diga, está siendo cada vez más visual, pero necesitamos mayor información. Si bien es cierto que no debemos desaturar la imagen de información, siempre tenemos que poner un texto. Y no solamente racionalmente dar esa información de que, ok, esto te va a servir para A, B y C. Sí, pero emotivamente, ¿cómo te va a llenar? Y en verdad, esto se ha descubierto que mueve más al ser humano. Y no me van a dejar mentir. Yo creo que todos ustedes lo han hecho. Muchas veces llegan a casa y dicen, pero ¿por qué compré esto? Ok, porque me hizo sentir bien. Y así lo vamos a hacer. El día de hoy, los memes en Facebook, en todas las redes sociales, son de que nada más termine esto y quiero viajar. Y nada más termine esto y, por favor, a donde me inviten quiero ir. ¿Por qué? Porque necesitamos volvernos a sentir bien. Bueno, sobre nuestra estrategia, necesitamos decirle al cliente qué es lo que sigue. Vamos a tener que reeducar a nuestro cliente. Porque ya las formas de venta no van a ser las mismas. Las necesidades del cliente no van a ser las mismas. ¿Cómo adquirir? ¿Cuándo adquirir? ¿En qué cantidades vamos a adquirir todo? Va a cambiar. Necesitamos desde ahorita nosotros en nuestra estrategia empezar a pensar qué es lo que sigue. Y no dentro de un mes, tres meses, cuatro meses, sino desde mañana. ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi estructura organizacional, en mi modelo de negocio? ¿Qué necesito transformar para que mi cliente pueda enterarse y saber cómo me va a poder seguir adquiriendo? Es algo muy importante el informar a nuestro cliente. Desde ahorita y anteriormente. Si anteriormente no le estábamos informando a nuestro cliente qué era lo que estábamos vendiendo. Y no solamente anunciarme, sino el cómo servía mi producto. ¿Para qué servía mi producto? ¿Y cuándo lo iba a necesitar? Entonces estábamos vendiendo productos que a lo mejor no estaban satisfaciendo a nuestro cliente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer el día de hoy? En verdad, en verdad, saber cómo vamos a informar a nuestros clientes. Cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. ¿Para qué? Para su bienestar. Otra vez, lo de gaslighting. Esto lo estamos haciendo porque queremos que olvides lo malo, las malas experiencias que hemos estado viviendo todos como mundo. Y vamos a empezar a vivir esto nuevo. ¿Ok? Tenemos que tener muy en cuenta que sí, estamos aislados, pero va a estar la cuestión de si salvo o no salvo. Las autoridades, de hecho, en Estados Unidos, la próxima semana ya se empiezan a reactivar muchos de los negocios. Pero muchas de las personas, a pesar de que den luz verde para salir, van a tener lo que se le llama el síndrome de la cabaña. No, no salvo. Todavía el peligro está afuera. Me puedo contagiar. Va a haber mucha gente renuente a salir. Entonces las cosas no van a regresar a su normalidad. Y al contrario, va a haber otras personas, en su gran mayoría, espero, que van a tener lo que se llama fiebre de cabaña. Que salió ahí en un libro americano, Cabin Fever, que era, estoy aprisionada, quiero salir, no me interesa lo que estoy viviendo aquí adentro, quiero mi realidad, como era. Entonces tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Una, que voy a darle a mis clientes que quieren rapidísimo salir y empezar a comprar de la manera tradicional, porque no va a cambiar esto al 100%. Va a ser algo paulatino y va a haber mucha gente que va a seguir queriendo lo anterior. Y para aquellas personas que dicen, no, las cosas me dicen que están normales allá afuera, pero yo no quiero salir. No me interesa arriesgarme, no me interesa pensar en que si me puedo contagiar o no. Yo me voy a seguir cuidando. Entonces tenemos que ver la forma en que vamos a abordar a esos dos clientes. Las cosas no van a cambiar en 100% todos, parejos y al día de un día para otro. Va a ser algo paulatino y de poco en poco. También, dentro de nuestra estrategia, como les comentaba, va a ser tiempo para un nuevo normal. Nuestra normalidad va a cambiar. Nosotros lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el sistema educativo. Cuando íbamos a creer, había mucha gente renuente a las tecnologías de información. Decían, eso yo nunca lo voy a usar. Eso no me sirve. Yo soy muy buena en lo que hago, simple y sencillamente parándome. También todos los, como decimos vulgarmente, los godines. Todas las personas que trabajaban en un escritorio se están ahorita topando en que tienen que trabajar desde casa. No sabían ni siquiera cómo encender muchos de ellos una computadora. Mucho menos entablar una conferencia o tener que mandar información por vías electrónicas. Entonces, sí vamos a querer regresar a una rutina, pero esa rutina no va a ser la misma. Entonces, mi producto, ¿cómo te va a ayudar? Mi servicio, ¿cómo te va a beneficiar en este cambio? Puede ser desde un chicle hasta un servicio de tecnología. Aquí no importa el qué es lo que vendo, no importa qué es lo que ofrezco, como servicio o como producto, es realmente cómo en tu vida que está cambiando te va a ayudar. Es empatar esas dos cosas. A veces es muy difícil encontrar ese puente, pero eso es lo que realmente necesitamos. Poder educar, poder transformar la creencia de mi cliente que es un producto que no tiene relevancia en su vida. No, al contrario, en este momento lo necesitas por esto, esto y esto. Seguimos adelante. En experiencias, si nos estamos dando cuenta, y esto ya lo hemos venido viendo desde hace buen tiempo, pero se está dando cada vez más en esta contingencia. Hay un dicho que me gusta mucho de Steve Jobs. Cuando estaba creando el primer iPhone, él dijo, no es crear la tecnología para después ofrecérsela al cliente. La cuestión es ver qué experiencia y necesidades quiere el cliente para después yo desarrollar la tecnología. Entonces, lo del huevo y la gallina que viene primero, él ya lo tenía muy bien claro. Él sabía perfectamente que no era hacer un producto y después a ver a quién me lo compra. No, es ver mis clientes qué necesidades tienen, qué experiencias quieren, qué necesitan para yo poder ofrecérselo. Por ahí, la muerte de Blockbuster fue derivado a esto. Ellos insistían en que la experiencia que estaban ofreciendo, y todos ustedes no me van a dejar mentir, creo que no tenemos a nadie tan jovencito como que no haya ido a un Blockbuster, pero ir el viernes a un Blockbuster a comprar, para rentar un DVD, era fabuloso. Era entre tres, cuatro de nuestros amigos estar, no, yo quiero este, no, y corríamos a la pared de estrenos, y andábamos viendo a ver las cajitas, cuál estaba llena y cuáles no. Después, ah, no, pues vamos a comprar palomas, palomitas, ya ven que pusieron hasta de cornetos, y andábamos comprando comida. La experiencia era muy, muy agradable, era muy buena, y era por lo que Blockbuster no quiso comprar Netflix, porque decía, a mí no me interesa, porque mi experiencia está por encima de la tuya. Netflix, la experiencia que ofrecía era, basta, no tienes que volver a pagar un recargo, porque era algo muy negativo. Entonces, Blockbuster no se dio cuenta que una experiencia negativa contrarrestaba toda la experiencia padre que habían tenido ellos, habían armado. Pero bueno, eso es la cuestión de experiencia en el pasado. El día de hoy, ¿cómo lo estamos viendo? Me asombró muchísimo ver que ahora el día del niño se estaban vendiendo experiencias virtuales. Los papás conectaban al niño enfrente de una computadora, y había un mago, o había una clase de manualidades. También por ahí tengo a mi compañera Marcela, me hizo ver que también estaban enviando catas a domicilio. Si yo no puedo ir a una cata, no me puedo ir al Valle de Guadalupe a un viaje a probar vino, o aquí, que somos laguneros más cerca a Parras, bueno, pues me mandan mi cajita con mi vino, mi comida, y el día que me pongan ahí, nos conectamos, y ellos me dicen los sommeliers cómo ir tomando cada uno de mis vinos. Entonces, ellos en lugar de que, ok, nadie puede venir al Valle de Guadalupe, nadie puede venir a Parras, entonces ya cierro y me muero, y me espero a que el gobierno me ayude. No, buscaron maneras en que su producto lo hacen llegar al cliente, y lo transformaron en experiencia. El día de hoy que estamos encerrados, qué padre recibir una experiencia de ese tipo en casa. Entonces, volvemos a lo mismo, mi producto, cómo lo transformo, cómo lo convierto en una experiencia placentera. El día de hoy que estamos confinados, y el día de mañana que termine esto. Y lo estamos viendo poco a poco. Hay algo, por ahí vi gente que fuera de la comarca lagunera. Tenemos en la laguna una, espero que haya sido a nivel nacional la Canirac, pero los restaurantes se unieron. Ellos se unieron para crear certificados de consumo. También lo mismo, uno de los sectores más dañados fueron los restaurantes, porque pues nadie quiere estar dentro de ellos. Nadie quiere tener una consecuencia de un contagio. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se empezaron a vender lo que son certificados, para que una vez que las cosas normalicen, quiero yo poder ir a sentar a un restaurante. Lo compro ahorita, tiene un descuento, y puedo en un futuro utilizarlo. Pues realmente es una esperanza. Es, ok, falta poco para ya poder utilizar este cupón que tengo, este certificado. Es algo que la verdad siento que está propiciando que la gente, en inglés es la palabra looking forward, está anticipando, se quiere llegar a verlo. Y por otro lado, si se hicieron cosas más tajantes, tenemos ahí unas fotografías de lo que están haciendo algunos de los restaurantes. Están poniendo mamparas de cristal. De hecho, hoy en la mañana me aventé una también de Amsterdam, que Amsterdam está poniendo al lado del río, está poniendo como unos invernaderos chiquitos para dos o tres personas, también de puro cristal, para prevenir los contagios. Entonces, están buscando maneras, están transformando. El turismo, también otro de los sectores más, más que le pegó muchísimo más. ¿Qué está haciendo? Está buscando dos cosas. Uno, COVID Free, está poniendo destinos que están libres de coronavirus. Ellos, precisamente, las asociaciones turísticas, las secretarías de turismo, etcétera, están certificando, garantizando que ahí no hay absolutamente ni un solo contagiado. Y, por otro lado, van a estar ofreciendo pasaportes sanitarios. Entonces, tú, como turista, puedes ir a ese destino porque ya pasaste la prueba del coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, están empatando el lugar con el turista para que podamos nosotros sentirnos tranquilos. Entonces, están buscando maneras precisamente de cómo capotear esto. También, otra vez, en el sector turista. Y es lo que yo creo que pegó más en un principio. Ahí les puse el link de lo que va a pasar después de esto. Es algo muy triste. Parece ser que en dos años no se va a restablecer al 100% del todo. Es por eso que Italia está regalando, que cuando termine esto, regala viajes. Ellos pagan el vuelo de avión, pagan el hospedaje. Y tú, por favor, consume. Consume en restaurantes, lugares turísticos. Ellos necesitan esa inyección una vez que esto termine. Por ahí también vimos las fotos de Asia Air. Parecen sacados de un cuento de, no sé si de miedo o futurista, pero ya estos uniformes. Ellos están cambiando lo que eran sus vestimentas. Siempre hemos dicho que el sector de los sobrecargos, todo lo que es la tripulación aérea siempre se han distado. Se ven muy bien vestidos, muy agradables en su presentación. Pues bueno, ahora no sabemos qué adjetivo ponerles, porque sí se ven un tanto extraños. Pero especialmente para que yo, una vez que esto empiece, la curva a bajar un poco, me sienta yo tranquila al subirme un avión. Porque la persona que se me va a acercar por el pasillo va a ser una persona que está completamente cubierta y no me va a contagiar en caso de que estuviera contagiada. Esto por ahí lo vimos los que pudieron acercarse o conectarse el día lunes. Lo que son es el e-commerce. El día de hoy, quien no vendía en una plataforma digital, tuvo que hacer cambios y si no lo han hecho, ha dejado de vender. Yo, personalmente, el 99% de lo que me como, me pongo, me unto todo, cosméticos, accesorios, zapatos, yo lo compro por e-commerce. Para mí se ha convertido en algo que me ahorra tiempo. Precisamente ahí podríamos decir que el gaslightning en ese momento era eso. A mí me bombardearon con, no tienes tiempo, ok. Yo podía comprar a las 11 de la noche sin ningún problema. El día de hoy, ¿en qué cambió eso? Yo ya no es por falta de tiempo. Que bueno, eso no entramos en detalles, pero bueno, no es tanto el tiempo lo que me están ahí ayudando. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Les voy a pedir que, sí, por favor, los cerramos. David, perdón, soy yo. No, disculpa. Es que nos está compartiendo tu presentación. ¿No? No. A ver. A ver si ya. Si yo quisiera crear más colores. Entonces, como les comentaba, y perdón, pero bueno, la presentación la van a ver. Qué triste porque por ahí no se vieron algunas de las cosas. Bueno, aquí vamos. Como les comentaba yo, el 99% de lo que me ponía, me comía, me untaba, todo, todo, todo absolutamente era comprado por línea. El día de hoy, ¿por qué estamos comprando en línea? Simple y sencillamente no queremos tener ese contacto con gente que pueda estar contagiada. Entonces, es una manera más sencilla como consumidor. Pero, por otro lado, como cliente, como nosotros proveedor de un bien o de un servicio, si no lo estamos vendiendo de esta manera, ¿cómo estamos haciendo que estén llegando a nosotros esos clientes? ¿Cómo están accesando a nuestro producto? Al rato vamos a ver unos tips. Si no pudieron ver la conferencia del día lunes con nuestro compañero Mike Carrillo, también les voy a dar unos tipsitos. Lo que es el delivery. También comida. El 30% de las comidas que teníamos nosotros en casa era por rápido, por Uber Eats, por decir, algunas marcas. Pero, realmente, todos los restaurantes se han puesto las pilas. Ahora, para lo del fin de semana, que es 10 de mayo, es la verdad impresionante la cantidad de ofertas que hay con entrega a domicilio. Si no tienen las dos plataformas, si no las han utilizado, ellos mismos ven la manera en que llegue el producto a su casa. No tienen que salir, no tienen que arriesgar a mamá. Simple y sencillamente nosotros cocinamos por ustedes y se los llevamos. No va a haber esos restaurantes repletos, pero sí vamos a tener unas experiencias placenteras. Lo que es home office, no me van a dejar mentir, por ahí les puse unas imágenes. Creo que todos estamos trabajando de esa manera. El día de hoy realmente era, me pongo o no me pongo tacones. Porque sí, realmente, así como el primero, en ropa interior sí no se me da. Por ahí hemos estado viendo algunos memes de gente que se para sin acordarse que no ha apagado la cámara y se ve que anda nada más de arriba muy bien y de abajo no tan bien. Entonces, esto va a seguir. Si ya lo veíamos venir, ahí habíamos tenido nosotros ya hasta una propuesta de ley y algunas instituciones ya lo habían empezado a tomar en cuenta de que un día por lo menos a la semana o un día cada 15 días íbamos a tener home office. ¿Para qué? Porque es muy a gusto trabajar de esta manera, si se puede. Puede uno atender cosas en la casa ahorrándose el tiempo de ir y venir y a final de cuentas produce uno a lo mejor más que estando en la oficina porque el compañero le está pidiendo esto, porque otra vez otra junta, etcétera, etcétera. Los tiempos se eficientan más. Esto lo habíamos visto en un pasado, pero el día de hoy se convirtió en una necesidad. Entonces, esto difícilmente va a cambiar. Entonces, mi producto, mi servicio, ¿cómo va a apoyar esa situación de la mayoría de mis clientes? Porque casi todo el mundo lo está viviendo de esa manera. ¿Cómo va a ser mi producto, mi servicio que pueda llegar a mejorarle la experiencia a mis clientes? Tenemos que empezar a hacer alianzas. Por ahí en el artículo que les compartí de Forbes, muy impresionante, pero lo que antes veíamos como entrábamos, no sé, a un despegar a cualquiera de esas plataformas en donde compraba yo un vuelo y aparte me ofrecían lo que era el transporte del aeropuerto al hotel o a lo mejor una experiencia de paracaídas, que es por el estilo. Bueno, ya lo van a empezar a hacer directamente los aviones, las compañías aéreas. La compañía aérea no solamente te va a vender el boleto de avión, sino ellos mismos también te van a vender paquetes. Y esas alianzas, ahí les puse, no sé si ya conocen el término, ya conocen lo que es, pero el término a lo mejor es algo nuevo, lo que es dropshipping. Dropshipping es, si yo, vamos a ponernos por el lado de pymes, si yo soy una empresa que jamás he vendido en línea, no tengo la menor idea de cómo abrir una tienda virtual, no tengo el capital suficiente para abrir una tienda virtual, no le, no conozco o no quiero conocer lo que es Shopify, todas las plataformas que me permiten abrir una tienda virtual, porque hay dos vertientes, una, o me uno a una plataforma ya existente y ahí creo mi tienda en línea, o de plano voy con alguien que me haga una tienda en línea y es completamente de mi uso. Bueno, si no lo hago de esta manera, no hay problema. Yo lo que puedo hacer es aliarme con una tienda ya establecida. No sé si vieron el ejemplo de lo que está haciendo Miniso. Miniso está vendiendo a través de Claro Shop. Realmente me agradó la idea de que Miniso no quiso crear su tienda virtual, siendo que para mi gusto podría haberlo hecho. Ellos simplemente decidieron aliarse con alguien que ya existe, Claro Shop, de grupo Carso, y dijeron, ok, vamos a empezar a vender nuestros productos con ustedes. Hicieron la alianza y de eso se trata. ¿Quién ya tiene una plataforma en donde yo pueda vender mi producto? No me interesa yo administrarlo, no me interesa yo ejecutarlo, simple y sencillamente que me hablen a mí. Y aquí el diagrama lo muestra. El cliente le escribe, le pide, solicita, entra en la página virtual de la tienda, hace la compra y la tienda le dice al proveedor y el proveedor se lo manda al consumidor. Es un poquito el esquema que vimos con Amazon, pero Amazon realmente era una plataforma para ventas. Este es quién tiene una tienda virtual. Entonces, esa tienda virtual me va a ayudar a mí. Es una herramienta muy, muy sencilla para quien la verdad no desea, no quiere del todo adentrarse en lo que es las ventas por internet. Dicen, no, es que a mí la verdad no se me da, este, abrí una tienda virtual. No, es que la verdad a mí no se me da, este, lo que es ir a pagar, no sé, 30, 40, 50 mil pesos en crear una tienda virtual. Siento la verdad que esta es una de las mejores maneras en que podemos iniciar. Ahí, este, tenemos también nosotros en este cambio que vamos a vivir, saber, primero que nada, y lo hemos estado viviendo nosotros como simples mortales, no va a haber la misma cantidad de dinero que la que hubo antes, no va a haber la misma, este, derrame económica que habíamos estado viendo. Si anteriormente no nos iba del todo bien, pues ahora estamos, este, en la cuerda floja de que no, no, no nos va a ir del todo, todo mejor. Entonces, tenemos que, que empatar ese costo-beneficio. Necesito yo decirle a mi cliente, ok, vas a gastar un peso, dos pesos, cincuenta pesos, un millón de pesos, pero qué beneficio estás obteniendo. ¿Cómo, este, ese dinero se está convirtiendo en ti en un beneficio? Necesitamos subir ese beneficio para nuestro cliente. El cliente va a ser más precavido en cómo va a gastar, en qué va a gastar, cuánto va a gastar. Entonces, necesitamos esa, esa fórmula mágica de costo-beneficio. Ok, sí, estos tres pesos se están transformando para ti en esto, esto, esto. Por ahí, este, siempre tomé el ejemplo cuando recién inició AR, para los estados que no conozcan qué es AR, era un servicio de ambulancias en su principio, a domicilio. A mí lo que me llamó la atención era, este, que venía el doctor a mi casa a, a diagnosticarme. Lo que lo cogí, lógicamente eran médicos generales, entonces era un malestar de garganta, un malestar de estómago, algo sencillo, una quemadura. Pero a mí lo que me decían es que para qué estás gastando en ese entonces, me acuerdo que eran 150 pesos por persona. Y le decía yo, es que es mi tranquilidad de que si yo me salía de viaje, mi mamá se quedaba con alguien que podía venir a verla, una. Y dos, si eran las 11 de la noche, no me iba a ir a urgencias de hospital Los Ángeles, que iba a salir carísimo. Entonces, simple y sencillamente hablaba por teléfono y llegaba un doctor a la puerta de mi casa en media hora a atenderme de un malestar de estómago. El costo-beneficio, esos 150 pesos para mí, no simplificaban muy grande costo por los beneficios que me estaban otorgando. Porque en ese momento, el doctor se iba y hablaba a la farmacia, me traían el antibiótico y al día siguiente podía ir a trabajar. No perdía yo un día de trabajo en ir a consultarme. Entonces, los beneficios para mí eran mayores a esos 150 pesos. Es precisamente hacer en nuestro negocio eso. ¿Cómo puedo yo hacerle entender a mi cliente que lo que está gastando en mí es menos al beneficio que está obteniendo? ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos a punto de llegar al final. Necesitamos entender si es algo positivo o algo negativo. Reprogramar el pensar de una persona. Si lo hacemos de manera positiva, y aquí tenemos unos ejemplos muy básicos. De hecho, no pude encontrar un gráfico con imágenes menos infantiles, pero es que lo aprendemos desde chicos y se nos olvida. Las relaciones en esta vida son de tres tipos. No existen otras. La primera es de comensalismo, que es uno está sacando beneficio del otro y el otro, simple y sencillamente, no pasa nada. ¿Qué es lo que diríamos nosotros si vendiéramos un producto y a la persona que se lo vendí no le sirve? Sí lo utiliza, pero no le cambia la vida. Eso sería un comensalismo. Un parasitismo, es paraticism, sería, por ejemplo, yo le estoy vendiendo a alguien constantemente y se le rompe, no le sirve, tiene que andar buscando otro. Estoy sangrando yo a mi cliente. Y es precisamente lo que vemos ahí en el gráfico, que es un mosco picándole a una persona. Y lo que estamos buscando en esta relación cliente, proveedor, consumidor, empresario, es el mutualismo. Que los dos ganemos. Es un ganar, ganar. Ahí lo estamos viendo, una abeja y una flor. La abeja toma el polen para la miel y germina, hace que el polen lleve a otra flor y lo logre fertilizar. Y se pueda propagar de esa manera las frutas y verduras. Entonces, si no hacemos eso, si no empezamos a pensar que nuestro producto, nuestro servicio, no es simple y sencillamente este cliente de un lado y yo por el otro lado y no pasa nada, ni yo estoy sangrando al cliente o el cliente me está sangrando a mí, sino realmente es un mutualismo. Es un ganar, ganar. Entonces, esa simbiosis no se va a poder dar y voy a tener un problema enorme en estar buscando un cliente tras otro. Porque un cliente tarde o temprano se va a dar cuenta que lo estoy sangrando. Y me va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, adiós, yo ya me voy. Entonces, tengo que buscar uno nuevo y buscar uno nuevo. En lugar de que empiece yo a crear lealtad con mis clientes. Que sea uno que se quede y ya no tenga ni que convencerlo. Que solito vuelva a ir a tocarme la puerta de mi empresa o darle clic a mi página virtual para que me vuelva a consumir. Entonces, es eso. ¿Cómo le voy a hacer que el costo-beneficio a él le interese para que la relación se convierta en mutualismo? Y para concluir, la pregunta es, ¿este gas lightning voy a permitir que haga que queme mi empresa o que me genere dinero? En nuestras transacciones, queremos que la luz al final del túnel sea una luz agradable. Una luz que me ayude. Que esa relación entre cliente y proveedor sea algo que me esté propiciando beneficio a mí tanto como a ellos. Pues entonces vamos a prender la luz desde ahorita. No vamos a esperarnos. El día de hoy voy a empezar a buscar esas formas nuevas de hacer a mi cliente ver lo que soy y por qué le sirvo. Y entonces vamos a tener mayores beneficios. Por mi parte, sería todo. No sé si por ahí tenemos algunas preguntas. Gaby, pues en lo que nos van compartiendo preguntas por aquí ahorita que vayan surgiendo, si las pueden poner en el chat o si gustan ir levantando la mano o de manera directa en el video o en el Zoom. Primero quiero agradecerte. Agradecerte mucho por esta participación, por todos estos comentarios y experiencias que nos compartes. Creo que totalmente pues es muy importante conocer qué se está haciendo, qué se puede hacer y cómo irnos adaptando ante estos tiempos que estamos viviendo. Yo, la verdad, no había escuchado el término. Para mí también es un término nuevo. Y bueno, aprovechando que agarré el micrófono, pues quiero hacer un primer comentario. No sé. Se me hizo muy interesante lo que comentaste del home office en el tema de, yo creo que también para el sector inmobiliario esto va a implicar una transformación porque he escuchado de muchas empresas que están repensando si necesitan o no necesitan de una oficina. Exactamente. O por lo menos en un modelo tan actual que existe como de renta mensual con contratos de seis meses, pues muchas empresas están diciendo, oye, pues me estoy dando cuenta que mi gente puede estar fuera, tal vez no necesito estar rentando una oficina durante un mes completo y con un contrato de seis meses, un año, dos años. Tal vez se lo necesito como on demand, solo necesito ciertos días cuando tenga juntas y se acabó. Entonces yo creo que esto va, como tú lo dices, esto va a empezar a suscitar muchos cambios. Y Máxima, que a lo mejor ya no necesito el monstruo de oficina para los mil empleados que tengo, sino a lo mejor van a ser 300 porque van a ser rotativos, nada más los que tengan que venir una vez a la semana o además en co-working porque ni siquiera todo el mundo va a tener su espacio asignado, sino que va a ser siéntate a trabajar en lo que vemos una junta que necesitamos que sea presencial porque a lo mejor es ver un prototipo, algo más táctil. Entonces sí necesitamos ver en cada una de las industrias. Yo puse algunas que son las que les más les está pegando, pero en todas no creo que haya industria alguna que no haya tenido un cambio, una transformación o una necesidad a ver qué es lo que sigue. Claro, claro. Mire, le vamos a dar aquí la palabra ahorita a Polo que nos está levantando la manita. Polo, por favor, abrita tu micrófono. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Claro, adelante, Polo. Hola, Gaby. Muchas gracias por compartir. De hecho, sí, cositas interesantes que tomar en cuenta y una duda o entre duda y como comentario hay varias cuestiones. Me gustaría empezar con el tema de las aspiraciones. Nosotros siempre hablamos o uno como emprendedor o como alguien que busca conectar con un público o con un futuro cliente, hablamos de qué aspiraciones tiene esta... Puede llegar, ¿no? Y yo creo que hay que tener un cambio entre las aspiraciones de la gente. O sea, hay todas las aspiraciones de la gente que se han vuelto o están girando a cubrir. A menos, como punto personal, a menos que no cubramos una necesidad básica, hay un cierto riesgo. O sea, ahorita yo creo que antes la gente vivía en una burbuja y decía, yo resuelto o en su mayoría que acciones puedo tener, ¿no? Y ahorita la gente sabe que esa burbuja se le ha debilitado, se le ha cambiado y tiene ciertas aspiraciones nuevas, totalmente nuevas aspiraciones, nueva mentalidad, nuevos miedos, nuevos riesgos, nuevo todo. ¿Cómo podemos analizar o cómo podemos anteponernos o avanzar a que estas aspiraciones que apenas estaban formando, que la gente no sabe que todavía tiene, tal vez, ¿cómo adelantarnos a decir, esto va a pasar respecto a sus aspiraciones? ¿Cómo yo me puedo adelantar en ese sentido? Pues aquí realmente no es tanto adelantarnos. Nosotros veníamos hasta que mediados de enero trabajando de una manera, todas nuestras empresas, todos nuestros productos los vendíamos puesto que ya habíamos validado y ratificado que la necesidad o, como dices tú, la percepción de por qué necesito comprar esto era de tal manera. Era de la manera X. El día de hoy durante la contingencia cambió de X y muy seguramente después de la contingencia va a ser la manera Z. Entonces, realmente no hay forma de anticiparnos puesto que esto es algo completamente nuevo, algo que no habíamos vivido, algo que hace 100 años sucedió igualito, pero hace 100 años no teníamos lo que tenemos hoy. Los productos que nosotros estamos vendiendo muchos de nosotros no existían hace 100 años. Entonces, vamos a tener que hacerlo con aprendizaje, aprendizaje y ¿cómo se llama? Trial and error. Soy muy pocha, perdón. Tratar y fracasar para volver a mejorarlo. Pero de poquito en poquito, no echar toda la carne al asador es agarrar y voy a lanzar esto y si empiezo a ver que tiene éxito, ok, voy por el buen camino y lo voy haciendo más grande. Y tener muy en cuenta que tenemos una segunda etapa porque la etapa que estamos viviendo ahorita que esperemos que no dure mucho, por ahí, como les comentaba, en Estados Unidos quieren ya reactivar la economía el próximo mes pero en Italia, en España dicen que todavía se tardan y ellos empezaron antes que nosotros México. Entonces, no sabemos si realmente va a ser como dicen que el primero de junio o va a ser realmente hasta agosto. Hay gente que dice que hasta octubre nos vamos. Entonces, terminando esta etapa todavía es una segunda etapa. Entonces, más que nada es no anticiparnos sino estar haciendo pequeñas pruebas pilotos, ir validando poco a poco lo que mi cliente me está pidiendo. Si uno te lo pide y hablar, tú ya lo viste conmigo y en el curso de Bootcamp de Emprendimiento es validar, ir en la entrevista directa con el cliente. Nadie mejor sabe lo que quiere el cliente que nuestro cliente. Entonces, ¿para qué ando yo diseñando, inventando, creando sin antes haberlo constatado con ellos? Creo que tenías otra pregunta, Polo. Sí, bueno, me va tocando las aspiraciones. Sí, en mi percepción, la mayoría, si no es que el 90% de las personas que me han contactado desde que empezó la cuarentena ha sido para abrir su tienda en línea. O sea, inmediatamente. Yo ya no quiero vender, o sea, tengo un producto que colocaba o acomodaba físicamente sin ningún problema, pero ahora ya sí ha nacido un pico interesada en decir, tengo que estar en línea porque tengo que estar en línea, ¿no? Eso ya es un hecho. Hay, por ejemplo, ciertos riesgos o ciertos, uno como pequeña empresa, ¿no? Que está al día al día innovando y buscando estrategias, ya tú mencionabas también varias estrategias de grandes industrias como el turismo, el... Restaurantera. Y en un caso, restaurantera y ahorita, por ejemplo, un caso también de la automotriz, ¿no? Ahorita, por ejemplo, uno puede ir a... O sea, cualquier agencia, o sea, cualquier casa de agencia aquí en Torreón y están rematando los autos seminuevos porque no están con autos nuevos, porque la industria está parada. Y entonces, a mí, a mí como... Bueno, si las grandes industrias están generando cambios reactivos, no activos, o sea, de reacción, uno que es un poco más chico, vaya, o se la ve más difícil, ¿no? O sea, en ese sentido decir, bueno, ¿yo cómo voy a reaccionar a la...? Pues es de preocuparse, ¿no? Cuando ya ves que las grandes industrias o los grandes sectores están como, pues innovando en sus estrategias, pues uno también dice, ¿cómo, verdad? ¿Qué digo? Pues ellos tienen miles y miles de empleados, ¿verdad? Pero uno... Tenemos precisamente esa ventaja, que nuestros gastos no son tan grandes como los de ellos. Entonces ellos es, como dices tú, este, accionar rápido, tener una respuesta pronta para no perder todo lo que tengo invertido. Nosotros, como pymes, es algo muy distinto. Primero que nada, hay que acordarnos que el sol sale para todos. No porque sea una empresa fuerte, quiere decir que le va a ir bien o va a tener una solución más fácil. Nosotros simple y sencillamente tenemos que ponernos las pilas. Ya teníamos tiempo trabajando con nuestra clientela, la conocíamos. Pues nada más es acercarnos a ellos. No es realmente, ok, ahorita pongo en, a lo mejor, no sé, tú una página web, la vendías en cinco pesos y ahorita no sé, la voy a vender en dos pesos. No, ese no es el caso. Al contrario, ahorita la puedes vender en el doble, que tampoco es el caso porque como lo vimos, este, el mutualismo es lo que necesitamos. Yo la seguía vendiendo, yo la vendía cinco y ahorita a lo mejor no puedes, pues te doy plazos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en lugar de reaccionar, tenemos la oportunidad como nuestros números no se mueven tan rápidamente como los de una empresa como en la rama automotriz, en la rama turística, una aerolínea que tiene miles de empleados, no se mueven tan rápido ni son, de un día a otro son pérdidas multimillonarias. Para nosotros sí tenemos ese tiempo, esa ventaja. Entonces, nosotros en lugar de verlo como es que soy chiquito y me va a comer el grande, verlo como una oportunidad. Nosotros tenemos un poquito más de margen de tiempo para poder reaccionar y efectivamente de una forma eficiente, perdón, poder dar una solución a nuestros clientes. Bueno, pues nada más así lo que, como las dudas y cuestiones que me salieron. Muchas gracias, Gaby, la verdad. De nada, Polo. Por ahí tenemos a Paloma. ¿Cuál es tu opinión de cómo cambiar el perfil de nuevo empleado después de esta crisis? Pues, yo siento que, no sé si conozcan la campana de Gauss, para todo en esta vida hay un 80-10-10. ¿Qué quiere decir este 80-10-10? Va a ser, en los dos extremos, un 10% en esa campana de Area Doctors. Van a decir que sí a todo. Les emociona, les encanta, les fascina. Entonces, muchas de las personas que están trabajando ya en casa, muchas de las personas que tuvieron que cambiar su manera de trabajar desde el primer día dijeron, va, yo lo quiero. Y empezaron a empaparse de todas las tecnologías nuevas y dicen, son de los que vimos en las fotos que están ya muy relajados trabajando en casa. El 80% que, ay, le cuesta un poquito de trabajo, pero a final de cuentas quiere cuidar su trabajo, quiere seguir teniendo sustento para su familia. Entonces, está metido, pero le cuesta algo de trabajo hacerlo. Y el 10% que definitivamente se la va a pasar pataleando. Le den lo que le den, este 10% va a decir, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ahí es cuando entra, si mi producto, mi servicio era para alguien que trabajaba afuera, por ejemplo, yo tenía, no sé, un food truck afuera de una plaza de oficinas, de una plaza de oficios llena de oficinas y ya no hay gente ahí, ok, pues necesito entonces cambiarlo. ¿Por qué no vender? Cambiar el canal de ventas. ¿Por qué no hacer una aplicación o meterme en las que ya existen para entregar a domicilio? Y precisamente hacerlo, igual el menú, Godínez, pero en tu casa. Qué padre, no dejes de perderte la experiencia de comer comida de food truck pero en la parte de tu domicilio. Entonces, realmente el perfil va a cambiar pero en, no al 100%. Va a haber gente que va a estar maravillada, gente que si la regresan a su forma habitual de trabajar va a estar también encantada y el 10% que por favor ni uno ni otro porque se la pasan enojándose. No sé si eso cubra tu pregunta, Paola. Perdón, Paloma. Y si haya por ahí alguna otra más. Yo por acá no veo ninguna, Juan Diego o Angie. Ahorita no veo manitas. No, pues creo que hasta ahorita todo muy claro. Como quiera les voy a dejar un correo en el que cualquier duda podrían compartirnoslas. ahorita las voy a dejar aquí en el chat y también comentarles que Gaby es una tutora que nos apoya mucho en varios programas que tenemos en el Instituto de Emprendimiento. Si ustedes están interesados en que Gaby también los siga apoyando a través de cualquiera de nuestros programas que tienen que ver desde el desarrollar un negocio de ceros, el fortalecer un negocio, el digitalizar un negocio, pues todos estos temas que justamente Gaby ha ido tocando pues nos está apoyando bastante y pues te agradezco nuevamente Gaby tu participación, tu apoyo y agradezco también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estaremos compartiéndoles pues futuras charlas y futuros temas para pues podernos apoyar entre todos. Muchas gracias a todos y estaremos viéndonos pronto en alguna sesión. Hasta luego. Hasta luego.